El programa de donación de óvulos La ventaja que tiene es que se utilizan óvulos de chicas jóvenes, casi siempre menores de 30 años, donantes fabulosas que altruistamente nos donan sus óvulos y con eso hacemos unos tratamientos de reproducción que las posibilidades de embarazo por transferencia pueden andar alrededor del 60-65, pero en el acumulado de una donación de óvulos superamos el 90% de tasas de embarazo, entonces la paciente se queda muy satisfecha. Al principio quizás sí que tuve preguntas a la doctora Mandiola, siempre, no sé, ella también te responde con total naturalidad, el proceso realmente lo que te convence de ello, yo creo, lo que me convenció a mí es darte cuenta de que el proceso natural del cuerpo sigue siendo el mismo. Que le vamos a hacer un estudio completísimo de su salud, además va a tener consulta con la psicóloga, consulta con el ginecólogo, con lo cual para ella misma es una revisión de su estado general de salud estupendo, que le viene fenomenal. Yo lo viví como un proceso muy natural, te quiero decir, aunque te estés hormonando, realmente esas hormonas en tu cuerpo ya existen previamente y te las están alterando un poquito para luego poder sacarles el total provecho. Bueno, siempre he deseado ser madre y hace, pues en el 2020, ya una vez un poquito asentada aquí, que volví de Alemania, yo viví allí, pues ya me decidí a empezar el proceso por osaquideza. En mayo fue cuando pude hacerme la analítica hormonal, en la cual pues ya me dijeron que tenía una baja reserva ovárica, fue pues bueno, una noticia muy mala. La edad de la mujer es lo que marca la rapidez o no en la respuesta que damos y esa no perdona, la gente sigue cumpliendo años, con lo cual nosotros les estamos dando el servicio que deben. Mi madre me animó a que, bueno, ella me dijo que ella sabía que iba a ser madre y que deberíamos de buscar otra opinión, una segunda opinión sin quedarnos solo con ese no. Y entonces, pues acudimos a dos centros privados, uno fue este, el de Quirón, y fue el único centro que realmente me animó a intentarlo. Se les indica el tratamiento según los resultados y ahí es en el tratamiento donde entramos nosotros. Entonces nosotros estamos también con la paciente y le vamos explicando en cada uno de los procedimientos cómo va, cómo ha ido, y ellas ya conocían realmente las expectativas que tenían, es decir, nosotros lo que tenemos que ser es siempre francos, no generar falsas expectativas, sino una expectativa real. No tuve ninguna duda y yo me animé y dije, bueno, tampoco puedo esperar para siempre y menos con una baja reserva ovárica, el tiempo corre en contra mía y era pues ya o ya. Y aquí además, pues eso, no hay lista de espera, todo va bastante rápido una vez que te hagas todas las pruebas y eso pues facilita mucho a que también te animes a seguir con todo. Cuando tú llegas a hacer un diagnóstico exacto del problema o los problemas que tengas, eso de entrada les tranquiliza. ¿Por qué? Porque sí saben que hoy en día prácticamente todos los problemas que encuentres de esterilidad tienen al menos un tratamiento efectivo. Conseguí quedarme con la segunda vez que me inseminaron y todo fue la verdad es que bastante rápido, fácil y bueno, el trato humano de doctores, enfermeras, todo ha sido estupendo y te sientes muy bien y no, yo animo a la gente a que se anime porque no es ni difícil ni doloroso ni nada. El saber que has estado ayudando y cuando he ido por segunda vez me han dicho que la primera persona ha podido llegar a ser madre, pues lo que sientes, no sé, es reconfortante. Desde luego que hay muchísimas pacientes de nuestras pacientes que están infinitamente agradecidas a esas personas que altruistamente hacen la donación de óvulos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!